Aguaceros causaron inundaciones en la capital egipcia y en varias provincias el jueves, dejando al menos cuatro muertos y seis heridos, dijeron las autoridades. Un niño y cinco adultos resultaron heridos cuando las inundaciones arrastraron con su residencia en una zona rural en la provincia sureña de Kena, donde relámpagos también provocaron incendios. En la provincia de Sohac, un conductor murió cuando la tormenta arrasó su auto hacia un canal. Y en la provincia de New Valley, un electricista murió cuando trataba de arreglar un poste de luz que se había apagado a causa de las lluvias, dijeron las autoridades locales. Las lluvias dejaron varios caminos dañados y causaron otros daños en varios edificios. También el jueves, las autoridades cerraron el Aeropuerto Internacional de Luxor y el Puerto Mediterráneo de Alejandría. Rosalba Ruiz, Associated Press.